...de principio a fin, así que vamos a comenzar de esta manera y yo no quiero que nadie se me quede sentadito yo quiero verlos bailando, quiero verlos disfrutando porque esta fiesta es de ustedes ¡Sáquenla a bailar! ¡Comenzamos de la! ¡Vamos a comenzar a hacer música! ¡Simple y sencillamente! ¡Vamos a comenzar a hacer sabor! ¡Mira qué lindo se mueve la banda! ¡Cuando llega este sonido a este lugar! ¡Mira qué bonito! ¡Sá, sá, 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 sá! ¡Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor! ¡Sóntalo! 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 ¡Esa, sá, 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 sá! ¡Sangre solidaria con tigo es también! ¡Aquí nos reportamos el Mocky Lobo! Mario Ortiz, Aguita, Maggi, Coquita, Liliana Es que es mi fero Esa quita la leticia, la coqueta, gringa, gringa Compelle Va para el carbón, Antonio Cortés, Roberto Hasta San Juanito, Teaquil, Manal Va para Marcos, Miguelón, Ivancito, Kevin, Farón, Nicoladero Allá, chicas, chicas Feliz cumpleaños, Lobo A mi verde, mami Dice México, mi país, pueblo, mi estado Dicen San Juan, muy luco, mi barrio Que es amuestra, la bandita mugre, vencente 27, 35 de mayo, vencente a San Isidro, Huilotepec Santa Lucía Esta noche la banda de Tisco, Pablo Pa' la banda de Xochi, Guerrero Oaxaca, el famoso violín Gasper, Anilla, Jey, Pablo, Gemelo Grimo, Brigón Vicky, Seba, mexicano Chopal River, chaladitos que pasaron como siempre Cholotes, la familia mexicana Y la sangre solidera Papi Verde, ya lo va a ver A ver Qué terrible cañón de escopeta Soldados de la 42 Que a veces le respeta Eso lo dice Papi de papi Ese Tony Malo Spooky Macho Pa' el Skyberg Es divino Ese chapanel Ese payesa Esa Jenny Ese canta Ellos son cien por cien Puro salvador Puro salvador Puro salvador есivador La na, la, la La na, la Escuchalo 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 Dice que va pancho Y todas sus cadillas que estamos sonidos Pachucos, topo, para toda la banda Todas sus patillas llegaron los sonos de Brolaja Familia Mexicana para el mundo Es el Choc de Tuba Chica la vida de los incuidadores del poderoso Para, 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 para Amigos, para, 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 para Tinto llegó mi banda de Puebla El Chimo Poderoso Vamos al Chimo B Jorge Rumba La audición perfecta Que lo braga, que lo grabe Marcos en vivo, mira Grábale Marquitos, grábale Mami Dice para Richard y la familia Masada presente para Michelle y la pequeña Jens De Chica, mis como siempre presentes Puro Chaca 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 Marcos en vivo Marcos en vivo Ese Tzukss, su segundo Chaca 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 Cuando llegan los chocos Todos se quedan listos Cal abat SE KRA penal Todos barrios 167 152 Ese Barajas, Topo Pachuco, Tiki, Ese Choc, Ese Duarte, Casparito, Ese Esquencio, Sabuel Y los que faltaron como el que permuda con su venta te lo llevó El señor lo dijo, te amo, le cubrimó la calaca, todos los cristalinos, se lo llevó a la presencia Esa noche padre de reyesquilos, Tony Chiquita pa' la pequeña Sosa, Sosa, Sosa Anaís, la pequeña que y la fiepa Epa, de que pa' la chukita Puro misterioso No te espantes, chicas velando Llegando a la balota de los soldados de la 42 Malos pero muy malos Es el Spooky Grifo, sorry Es el chapate tímido, diablo el suyo Pico, chicas y payasas, malas Tatuado, listo Es el Chimara, Charo, Greña, Esquerra, Jenny Puega, atraviesa el sol Toda la banda, me la chantas, a las riojas Por la cuatro Dice el bloque, me la chantas, a las riojas Toda la banda de la cuatro Venga pa' la cuatro Venga pa' la cuatro Venga Gustavo Reyes, de la patina Esa rubia, dominicano, baila de alto Y los que faltaron la banda de la cuatro Presente les mandamos un saludo especial Gracias, señor, señor, señor Gracias, señor, señor Gracias, señor